Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Murder Mystery, en mi servidor privado Y por aquí, esto está lleno de suscriptores A ver qué tal, uh, demasiado hay por aquí Ah, yo también quiero subir ¿Se puede subir? Oh, qué fácil he subido Esto ha sido demasiado fácil Toma, es que si no tú te ibas a escapar muy fácilmente Entonces necesitaba Hay un poli, hay un poli Es este, es este, es este Uy, 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 vale, vale, perfecto He llegado a él Y ahora me falta llegar a este chico de por aquí Mal vamos, mal vamos Mal, 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 mal Uy, 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 uy Pero a ver, ¿quieres estarte quieto y dejar de correr? Voy a hacer una cosa Eh, no puedo, no puedo Quiero hacerme invisible ¿Por qué no puedo hacerme invisible ahora mismo? No sé dónde está, vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo sin ningún problema Corred, corred, corred Uy, todos Necesito ir a por el poli, de verdad Lo necesito urgentemente Pero es que no me deja Vale, como que le he dado Oh, Dios mío Ay, ay, no Ay, no Deja de saltar Mira, me estoy sofocando mucho Os lo digo totalmente en serio No, 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 no Es que me la va a jugar de una manera Uy, menos mal, de verdad Fuera, 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 fuera Todo el mundo Que nadie coja la pistola Pero bueno ¿Qué clase de estafa es esta? La que se está liando aquí No es ni medio normal De verdad La gente Me está haciendo sufrir mucho Aquí hay una gemela Hola, gemelis ¿Qué tal? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo es que encima Me estoy poniendo súper nerviosa A la hora de Ay, ay, ay Ay, de, de ¿Veis? Es que lo tengo al lado Y no consigo darle Ahora, menos mal Todo bien, gemelis Espérate, espérate Que aquí, un momentito Es que no puedo hacer las cosas Estoy intentando No sé Hoy realmente no me está saliendo nada Porque intento hacer lo de La habilidad invisible Y no me deja Intento Hacer Lanzar el cuchillo Y tampoco me está dejando Mira, ahora me deja Pero no me deja Con la tecla que suele hacerse ¿Hay alguien por aquí? La verdad es que no sé Si hay alguien por aquí ¿Veis? Mirad, otra vez Lo del invisible Es que no me deja Yo no sé Qué está pasando hoy Están pasando cosas Muy raras Esperad ¿Veis? Es que se me ve Soy una fantasma Invisible de mentira Uy Es que la gente me ve ¿Qué es esto? Ya Ya Te debería de haber dado Te debería de haber dado Y todavía me falta gente Ella, ella, ella Ella, lanza, lanza La tienes delante Pero, 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 pero bueno Lo he conseguido He conseguido al final Acabar con todos Ha sido horroroso Os lo digo en serio A ver, dejadme por favor Sentarme Ahí no me deja la gente De verdad Con los empujones Pues me voy Os quedáis todos ahí En fila Roblox Factory Spanish Por cierto Un beso Un abrazo Y un saludito enorme Miradlos ahí Todos sentaditos Como os ponéis a empujarme Pues no me pongo ahí ¿Qué haces ahí? Ah, ah, ah Pues porque la gente me empuja Y si la gente me empuja Pues yo me vengo Aquí con mi soledad Y punto Yonix He dicho con mi soledad Muy bien Parece que me ha escuchado Y todo Uy, alguien se ha muerto He escuchado el sonido De cuando Roblox Te mata Qué barbaridad Madre mía De mi alma En serio Lo he pasado súper mal El servidor O Murder Mystery O Roblox Ahora mismo Hay algo No sé el qué Que está muy bugueado Pero mucho De verdad Apretaba la Q Y me hacía una fantasma De mentira Es decir Se me quitaba la cara Pero el cuerpo Se me seguía viendo Y luego Intentaba O sea Antes por lo menos Antiguamente Se suponía que Uy Es la pirata Esa que no me ha querido matar No sé por qué Pero era ella Era ella Yo no sé si hubiera ido al cine Pero bueno Que antes Por lo menos Te he cuidado Con los espectáculos Que no son muy buenos Solo te aviso Vale Antes Se podía lanzar el cuchillo Tanto a la E Como al click derecho Ahora el click derecho No me estaba funcionando Y a la E Pues cuando le daba la gana Hacemos un Un concierto De gemelas O algo así Mirad Mirad Esperad Que nadie me mate Vale Ay no Pero porque Ah claro Es que se me olvida Que es aquí Que baile estás haciendo Este Bailemos Bailemos Las dos Juntitas Que no Que era un espectáculo De gemelas Porque te pones aquí La gente Nos destruye el espectáculo De verdad Mirad que baile Si es que vamos A la par Y todo Mira Tiki 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 Taka Taka Tiki Toki Toki Tu Ja 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 Yo bailo mejor Mira eso no te lo crees Ni tu Que lo sepas Así Así me gusta vernos Es que parece que vamos Hasta de la manita Y todo Ja Me encanta Ja Oye yo no sé Ja 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 Yo no sé Pero aquí se está Escuchando Mucha escabechina Ah no Pensaba que esto Por casualidad Era No Socorro No es por nada Señor sheriff Pero creo que me has matado Y yo No sé si estaba totalmente En medio Yo lo único que sé Es que estaba un poco A un ladito Pero intentando correr Y creo que el sheriff Me ha matado Le di a crystal Si Santi Si me ha dado Ja Ja Entre que de repente He intentado salir huyendo Y que estábamos en un pasillo Bastante estrecho Eh Mario No empujes A ver lo voy a poner Mario No empujes Y si no cabes Te echas a otro lado ¿Entendido? Ja Por aquí el hueco Está demasiado justo Que te he visto Vale Vale Te perdono No pasa nada Ja Si aquí todos podemos Hacernos fotos Y estar juntos Alonso Un saludito Para Astral También Para Santi Para Luqui Que lleváis la camiseta Todos un saludito Uy Alonso acaba de hacer una cosa Un poco extraña ¿Quién más? ¿Quién más lleva la camiseta Que no la haya visto yo Y que quiere saludarlo? Eh Aquí, aquí hay alguien Knight Un saludito Vale Knight ¿Por qué he dicho Knight? Es King Un saludito enorme Que le he visto la camiseta Aunque se ve bastante mal Toda la cosa Pero sé que la llevaba Mario ¿Qué te estoy diciendo? Te voy a reventar la vida Pues me voy otra vez Y es que Si no lo hacéis bien Lo siento Pero he dicho que no empuje Y vuelve otra vez A intentar meterse Pues nada Hoy Este es mi asiento Y todos ahí abajo ¿Qué ponen por ahí? ¿Cómo que no? No me puedo mover Pero si te estás moviendo A ver ¿Aquí? Pues aquí ¡Hala! Yo también voto Todos a votar Todos a votar Y solo cuenta cinco votos Con la de gente que hay aquí ¡Qué estafa! No se puede mover Ya claro Y no te podías mover Justo en el momento En el que te has movido A ponerte entre medias de nuevo ¿No? Es un poco sospechoso Yo no digo que estés mintiendo Pero es sospechoso A ver Soy la persona Más inocente Del mundo ahora mismo No hago absolutamente nada ¡No me cierran la puerta! Todo el mundo le encanta Cerrarse la puerta Vale He pasado Ya solo quiero ir al patio ¿Vale? Uy 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 Alguien estaba huyendo de algo O eso parecía por lo menos A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! La gemela se está volviendo loca Y esto se contagia ¡Socorro! ¡Ay! ¿Habéis visto esto? Ha muerto Ha muerto Pero nadie ha salido de aquí Y entonces ¿Cómo ha muerto? Se ha ido así al otro extremo Uy mira este Comiéndose el helado La marda a gustito ¡Ahí el solo! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Uy! Estoy escuchando Demasiadas cosas feas Que no me están gustando Pero ni un pelo ¡Míralo! Si es que Este si que parece Que está viendo un espectáculo En el cine Míralo La marda justo ahí ¿Qué tal? ¿Todo bien? No veo que sufres mucho ¿No? ¡Ay! Y se va Pues nada ¿Eh? ¡Adiós! ¡Uy! ¡Mirad quién es El del pelo rojo ¡Corred! ¡Uy todos! Se están peleando Estoy escuchando también Los disparos del Sherry Vamos Sherry Tú puedes ¡Oh Dios mío! Una persona que levita Me está siguiendo ¡Socorro! No sé si eso es bueno O eso es malo En cualquier momento Puede que se acabe la partida ¿Eh? Porque ahí están disparando A tope Pero no sé si estarán acertando Bueno O sea Acertar No están acertando mucho Porque no termina la partida Entonces eso quiere decir Que no le han dado Pero estoy sufriendo Un poco yo ahora mismo ¡Uh! Creo que se han cargado Al Sherry Creo que se lo han cargado Vale, vale Y alguien ya ha cogido La pistola ¡Vamos! ¡Mi héroe! ¡Sálvanos! Cuidado que se te ve mucho Con las alas ¿Eh? Es que las alas esas Pueden molar mucho Pero son peligrosas A ver Quiero salir Pero no sé dónde está Vale Tiene que estar por aquí arriba O algo Porque mirad los cuchillos Que lanza Al Sherry Es una batalla Desde la distancia No sé si os estáis dando cuenta De cómo es esto A ver A ver A ver ¡Uy! Vale, vale Está aquí Está aquí Míralo ¡Hala! Que tiene como una ¿Cómo se llama? Una guadaña O algo así En vez de un cuchillo Mola un montón En verdad ¿Lo habéis visto? Está súper chulo Es que no sé muy bien Cómo se llama Uh, creo que ya se ha cargado Al sheriff ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¿Alguien ha cogido la pistola? Que alguien dispare Por favor ¡Ay, ay, 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 ay! Mal vamos, ¿eh? Vamos muy mal Vamos muy mal ¡Oh! Vale, vale, vale La pistola está allí La pistola está allí La pistola está allí ¡Cógela! ¡Cógela! ¡La ha cogido! ¡Dispara! ¡Oh! La señorita Que estaba levitando La de las alas negras enormes Nos ha salvado la vida a todos Muy bien Y no me deja dar like ¿Qué dices? No estoy entendiendo Pero si estáis hablando de YouTube Sí, ya os digo yo desde aquí Que YouTube va bastante mal Que muchas veces dais likes Recargáis la página Y desaparece el like Que nos avisa de las notificaciones Y todo eso Por eso siempre digo Que activéis Notify, ¿vale? Porque Notify siempre hace Que lleguen las notificaciones De todos los vídeos De todos los directos Y de todas las cosas que haga Y bueno Si dentro de lo que cabe El like no se queda Pues ¿Qué queréis que os diga? Por lo menos compartir Para que más gente vea el vídeo Y que a alguien se le quede el like ¿Qué le vamos a hacer? Y vuelvo a ser súper inocente Creo que esta va a ser La última partidita Y por cierto Que hace ya unos días Que no lo digo No olvidéis ¿Vale? Y por si alguien llega De nuevo Aparte de deciros Que bienvenidos Y bienvenidas A este canal Que os agradezco mucho El apoyo Y que os quedéis Que seguramente Os vais a divertir mucho Venga Que mi gemela Y yo os vamos a dar Otro espectáculo ¿Vale? Las dos juntas Que la cuestión era Que os unáis al grupo De Roblox ¿Vale? Yo no sé si esta me va a pegar ahora Una espantada Que vamos a flipar todos A ver ¿Cómo bailamos ahora? ¿Este baile? Gemela Tú dirás Venga Yuhuu Bailemos el bimbón El bimbón Me encanta Espérate Porque es que quiero Que estemos Justo al lado Y yo siempre estoy Un pasito por detrás Ahora creo que estoy Quizás demasiado adelante Bueno creo que estamos Más o menos en línea Nadie se atreverá A matarnos ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay un cuchillo De alguien Que no ha querido matarnos ¡Mirad! Mi gemela Es la sheriff ¡Corre! Sálvame El otro día Me preguntaron En el directo Que pasaría Si tuviese un clon Y ahora mismo Me siento de esa manera ¿No? Como que tengo un clon ¡No! Mátalo El primero Al de las palomitas En la cabeza Al de las rojas A él A él Uy 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 Líbrame Líbrame Me pongo por una esquinita ¿Vale? Para que no me mates a mí ¡Bien! Lo hemos conseguido Hemos hecho una buena partida Muy bien Muy bien Hemos acabado con todo el mal Y bueno Yo creo que Como he dicho Que era la última Por aquí lo vamos a dejar Yo creo que no ha entrado Nadie nuevo Que lleve la camiseta Y si ha entrado alguien nuevo Y no me di cuenta Lo siento en el alma Pero Nada Que ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario ¿Qué haces sentada ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!